Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy hablemos de prioridades. En un lugar de la India había un indio fanático que en su taller tenía colgada una caja en la cual estaban escritas en su dialecto unas palabras que traducidas decían esto. Fondo para alimentar a las vacas. El dinero reunido allí se usaba para alimentar a las vacas que por estar demasiado débiles no podían trabajar o a las que habían sido compradas de los carniceros maometanos. Se le preguntó a ese indio cómo eran atendidos los niños huérfanos, a lo cual él respondió, ¿por qué hemos de alimentarlos y sostenerlos? Deben haber hecho alguna cosa mala en su vida anterior. Quizá este relato nos genera indignación. ¿Cómo es posible darle más importancia a un animal que a una persona? Pero no está lejos de las prácticas de nuestros días darle mayor importancia a las cosas o a la naturaleza que al ser humano. ¿Cuántos padres hoy le dan a su trabajo más relevancia que a sus hijos? Sus amigos de farra están antes que su familia. Hay esposos que cuidan más el carro que a su esposa. Algunos se le dan prioridad al exceso de ocupaciones y no dedican tiempo para el descanso del cuerpo. En cuanto al ego, nuestra sociedad está saturada de personas que por alcanzar sus deseos egoístas matan, roban, engañan a su prójimo o le hacen trampa. No es ajeno para nosotros ver a algunos dirigentes políticos, militares o empleados públicos que se prestan para la corrupción. ¿Qué importa para ellos que el pueblo empobrezca? Nos espanta pensar que se le dé a un animal o a una cosa mayor valor que a las personas, pero eso lo vemos a diario. Es más, algunos, consciente o inconscientemente, dejamos a nuestros semejantes en el último lugar en la escala de valores. ¿Y qué me dice de Dios? Para la mayoría, él no es lo más importante. Escuche la denuncia del apóstol Pablo en Romanos 1.25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si lo nota, hoy una mascota, cosa o actividad ocupa el primer lugar de importancia en nuestras vidas. Nuestra familia ha quedado relegada y lo más lamentable, Dios no es nuestro Señor. No es el eje central de nuestra vida. Tenemos religión, pero nuestra vida la manejamos a nuestro acomodo. Solo buscamos a Dios cuando nos conviene. Es hora de hacer cambios, de poner a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas y de darle a nuestra familia la importancia de vida. Edifíquese escuchando enseñanzas bíblicas en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, whatsapp 311-830-4162. Hasta la próxima.